Bueno, vamos a ver el tema 3 de este bloque que se dedica sobre todo a la gramática y a la ampliación de la oración simple y la estructura. Bueno, vamos a ver, sobre todo a partir de la página 131, podéis saber que comienza todo este repaso a la oración simple y entonces, bueno, os va a venir muy bien de cara al examen. Aunque ya hayamos visto el año pasado la oración simple, habrá muchos de vosotros que ya no os acordéis y por tanto nos va a venir muy bien repasarlo. Bien, empezamos con el tema de los verbos, ya sabéis, la oración simple está formada por un solo verbo y así identificaremos que se trata de una oración simple si no encontramos ninguna forma verbal más. Por lo tanto, al expresar nuestras ideas y pensamientos, utilizamos grupos de palabra que son lo que conocemos hoy como oraciones. Un sintagma será la unidad inferior a la oración, es decir, pues si una palabra o un conjunto de palabras realizan una función determinada juntas dentro de esa oración, pues será, estaremos hablando del sintagma. Todo sintagma tiene un núcleo que es la palabra más importante que da nombre al sintagma. En la oración, que siempre será la unidad lingüística con sentido completo, encontraremos dos sintagmas básicos, dos sintagmas que siempre van a aparecer en nuestras oraciones en el examen. Serán el sintagma nominal y el sintagma verbal. Aparte de estos dos sintagmas, que constituyen las oraciones, como os decía, hay otros muchos. Por ejemplo, el nominal, si el núcleo es un nombre, el verbal, si el núcleo es un verbo, el adjetival, si es un adjetivo, el adverbial, si es un adverbio y el preposicional, si es una preposición, es un núcleo. Vamos a ir viéndolos a continuación y así los repasamos. El sintagma nominal, página 132, tenemos que su núcleo es un nombre, un pronombre o un equivalente, es decir, un sustantivo o alguna palabra que haga la función de sustantivo. Las funciones del sintagma nominal serán las mismas que las de los nombres. Podremos hablar de un sintagma en función de sujeto, es decir, que realiza la acción del verbo, de atributo, ya sabéis, solo con verbos compulativos, de vocativo, si va separado entre comas, de complemento directo, si sobre él recae la acción del verbo. Tenemos ejemplos a lo largo de nuestro tema sobre todas estas cuestiones. Simplemente quiero verlas con vosotros brevemente. El sintagma preposicional podrá funcionar como varios tipos de complementos. Complemento directo del verbo, indirecto, circunstancial o del nombre. Ya sabéis que es un poco más complicado, pero es siempre cuestión de mirarlo, de ver qué tipo de función está desempeñando y de buscar en nuestra batería de conceptos estudiados a qué tipo de complemento tenemos que asignárselo. El sintagma verbal tendrá como núcleos un verbo, como su nombre indica, en forma simple o compuesta. Es decir, puede ser un verbo, una perífrasis, puede haber más de una forma verbal, pero siempre funcionará como uno solo. Recordemos que una perífrasis está formada por dos verbos, donde uno actúa como auxiliar y el otro como principal. Por ejemplo, suelo leer. Por las noches suelo leer. Pues ese suelo leer es la perífrasis. Pero los dos verbos no quiere decir que sea una oración compuesta, sino que es una sola forma verbal. Las funciones del sintagma verbal las identificamos de la siguiente manera. Mira, si lleva siempre un verbo copulativo será un sintagma nominal. Las oraciones con predicado nominal se llamarán copulativas o atributivas. Si hablamos de un sintagma verbal, pues significa que lleva un verbo no copulativo. Es decir, los copulativos, ya sabéis, son ser, estar o parecer, y los no copulativos casi todos los demás. Las oraciones con sintagma verbal se llamarán oraciones predicativas y podrán ser activas, pasivas o en pasiva refleja. El sintagma adjetivo tendrá como núcleo un adjetivo calificativo o una locución adjetiva. La locución adjetiva es un grupo fijo de palabras que tiene la función o que actúa igual que un adjetivo. Bueno, las funciones del sintagma adjetivo las identificaremos pues si es un complemento del nombre, si es un atributo o si es un complemento predicativo. Ya sabéis, que complementa al verbo expresando una cualidad del núcleo o del predicado. Bueno, ya sabéis que todo esto, todos los ejemplos, todas las cuestiones, las tenemos en el tema, por eso no os las voy recalcando porque aquí está todo muy bien explicado y tenéis muchísimos ejemplos de todo ello. El sintagma adverbial tendrá como núcleo un adjetivo o una locución adverbial, ¿vale? Y las funciones que tendrá serán de complemento, del adjetivo o del adverbio o del complemento circunstancial. Bien, el sintagma preposicional será el siguiente que veamos y su principal característica es que siempre lleva una preposición. Son muy fáciles de identificar porque siempre vamos a ver una preposición seguida de un adverbio, un adjetivo o de un nombre. O sea que es muy sencillo. ¿Qué funciones desempeñaramos? Podrá acompañar al nombre, a un adjetivo, a un adverbio. Podrá actuar como complemento directo, complemento indirecto o complemento de régimen. Acompañar algunos verbos para completarlo. Bueno, el sujeto y el predicado ya sabéis que hablaremos de sujeto elíptico, agente o paciente. Si el sujeto está elíptico no aparecerá en la oración, sino que estará elirido, estará oculto u omitido. Si es agente, pues es el sujeto normal de todos nuestros verbos que están en voz activa, que realizan la acción. Si es paciente, es que el verbo está en voz pasiva y por lo tanto el sujeto se llama paciente porque recibe la acción del verbo. ¿El predicado será nominal o será verbal? Ya sabéis, en función de si es un verbo copulativo o un verbo no copulativo. Y la concordancia, claro, es un tema muy importante porque tendréis que detectar si hay concordancia que la hay entre verbo, sujeto y demás. Bueno, en las oraciones y la intención de cada oración encontramos que pueden ser según la intención del hablante, enunciativas, si simplemente dan una información, interrogativas, si están preguntando, imperativas, si están dando una orden, exclamativas, si están exclamando o asombrándose por algún hecho, desiderativas, si plantean algo que quieren conseguir, si plantean un deseo o dubitativas, si están dudando, están expresando duda en el hablante. La estructura de la oración también es algo importante. Según la constitución de las oraciones, podrán ser bimembres, si tienen dos miembros, es decir, sujeto y predicado, o unimembres, si solamente tienen predicado. Ya sabéis que con sujeto solamente no se puede hacer una oración, pero solo con predicado sí. Las unimembres, es decir, solo con predicado serán impersonales o nominales. Las impersonales podrán ser con verbos meteorológicos, impersonales de sé, pasiva refleja, etc. En esto siempre os lo digo, no os lo aprendáis de memoria, no es eso para lo que os lo estamos explicando, sino para que lo sepáis, que existen, que os suenen y que las tengáis presentes, ¿vale? En la página 156 y 157. Las nominales, como veis, son oraciones que no tienen predicado porque se sobreentienden, o sea, no es que no tengan, sino que se sobreentienden. Por ejemplo, cuando leemos un artículo en prensa, nueva derrota del Real Madrid. Pues ese titular no tiene, como veis, no tiene verbo, pero lo sobreentendemos, ¿no? Bien, pues seguimos con la página 159, las modalidades del verbo. Hay muchos tipos de verbos, transitivos, intransitivos, copulativos, auxiliares, etc. Y todos ellos tienen cada uno una serie de características. Las tenéis en la página 159 a la 161. Igual, hay que aprenderlo de memoria, pero sí hay que saber más o menos de qué se trata. En el cuadro de la página 161 lo tenéis muy claro. Los transitivos llevan complemento directo, los intransitivos no lo llevan, los copulativos son sed, estar o parecer, los auxiliares son normalmente haber o ser, esos son los verbos auxiliares en castellano, los reflexivos funcionan con el sed, los recíprocos, bueno, también funcionan con el sed, los sujetos reciben y realizan la acción al mismo tiempo, los impersonales no tienen sujeto, pero corresponden a fenómenos de la naturaleza, con lo cual no lo necesitan. Luego, los verbos regulares son los que no modifican la raíz, y los irregulares son los que modifican la raíz y el modelo de conjugación. Bueno, con esto terminaríamos el tema. Ya sabéis que hay ahora, a continuación, en la página 162, ejemplos de análisis morfosintácticos. Ya sabéis que hay que seguir unos pasos, leer la oración, localizar el verbo, localizar el sujeto, localizar el predicado, ver si es un predicado verbal o nominal, señalar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, y luego señalar los complementos, tanto del núcleo del sujeto como del núcleo del predicado y las funciones que están desempeñando esos sintagmas. Os recomiendo realizar los ejercicios de autoevaluación porque son prácticas que tienen una estructura muy similar a las preguntas que os vais a encontrar en el examen. Así que estudiadlos bien y leedlos bien porque os van a servir de mucha ayuda. Bien, pues terminamos aquí el tema dedicado al repaso y la ampliación de la oración simple, que es el tema 3 de nuestro temario. Muchas gracias a todos.